Bendiciones de Dios 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 llévame Señor junto a ti, llévame, oh Cristo sí, llévame, que nada en el mundo me aparte de ti. Señor, Señor, ayúdanos a estar firmes, Señor, ayúdanos a vivir confiado en ti cada día, cada momento. Ahora, Señor, que me encuentre a tu lado, huyó la tristeza de mi corazón. Oh, tu amor me ha llegado, tu amor satisface, por eso te amo, bendito papá. Llévame, oh Cristo sí, llévame Señor junto a ti. Llévame, oh Cristo sí, llévame, que nada en el mundo me aparte de ti. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Llévame, oh Cristo sí, llévame, oh Cristo sí, llévame. Llévame, oh Cristo sí, llévame, oh Cristo sí. Llévame, oh Cristo sí, llévame. cantemos el último canto cojo un precioso canto donde creí que viva el evangelio que viva Jesucristo que viva el evangelio que nos trajo salvación si alguno está dormido hoy puede despertar porque mi Cristo muy pronto la esperanza de todo cristiano es llegar con el amado allá nuestra esperanza es de que un día lleguemos allá a gozar cerca de un lugar no esруmquente hay un lugar preparado para todos Los fieles Eso es lo que está viendo Satanás Por eso acudший Haré que huir Mucha leche Por gusto Xbox Porque ya nuestra galardón Ya nuestra recompensa Ya viene Dios Señor Señor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Necesitamos ese avivamiento cada día Necesitamos ese avivamiento, Señor Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Espíritu El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Espíritu El poder del Espíritu El poder del Hijo El poder del Espíritu El poder del Espíritu El poder del Espíritu Que viva el Evangelio Que viva Jesucristo Que viva el Evangelio El poder del Espíritu 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 Amarás a Dios Amarás al Diablo No podréis servir No podréis servir Estaba gustando A los señores No podréis servir Amarás a Dios Amarás al Diablo No podréis servir Amarás a Dios Amarás al Diablo No podréis servir Amarás a Dios Amarás al Diablo No podréis servir No podréis servir Amarás a Dios, amarás al diablo, no podés servir Solo sirva el Señor con todo tu corazón Solo sirva el Señor con toda lealtad Y amor al Señor En la tarde seguiremos cantando al Señor Amarás a Dios, ¿puedo bendecir en esta preciosa hora de la tarde? Amarás a Dios, te quiero bendecir en esta preciosa hora de la tarde Amarás a Dios, te quiero bendecir en la hermosa Yo siempre he dicho Donde hay una iglesia que sabe bendecir a su pastor Nunca se queda con las manos vacías, pastor Sinceramente, nunca Porque a veces Pero si mientras Sembraron Dios Y siempre yo testificaba esto de que Hay muchas formas Y cuando Dios también Entonces Que Dios Si quieren tomar en cuenta Estas palabras Y que han practicar Que no me decir al siervo pastor Dios que no me decir al siervo de Dios Pastor Víctor Pastor Juan Carlos Dios que no me decir al siervo de Dios A nuestro hermano que está coordinando Lo bendecimos con todo el corazón A las siervas presentes Mana María Mana Leida A nuestro hermano Tommy Dios que no me decir A nuestro hermano Carlos Si no estoy mal Carlos Felipe La otra sierva más A Dios que no me decir A nuestra hermana Mica Si no estoy mal Que el Señor que no me decir A nuestros hermanos y amigos Que nos están viendo A través de Conexión Ares Dios que nos bendecir En esta preciosa hora Oh precioso canto Oír Al terminar Señor mi vida aquí Concédeme Llegar donde Tú estás Pero escucha esto Y presentarte Mi obra limpia Y pura Señor yo quiero Contigo siempre estar Pero escucha Habla de una obra limpia y pura A ver A ver Quedas y unas tu manos con nosotros y aplaudas al Señor Aplaudale con gozo y cantemos al Señor con gozo Aplaudale con gozo y cantemos al Señor Aplaudale con gozo y cantemos al Señor Quiero predicar, quiero gozarme por todo el mundo Quiero predicar, al terminar Señor mi vida aquí Y presentarte mi obra limpia y pura Y coronado por Dios que no está Y presentarte mi obra limpia y pura Y coronado por Dios que no está Gracias por ser tan bueno Gracias por ser tan maravilloso Gracias por todos tus amores Gracias por hablarlo Quedas y declaras que Dios es bueno Oh 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 Dios es bueno Y realmente cuando Dios nos empieza a hablar como nos está hablando en esta tarde A veces viene el diablo y te dice ¿Cómo piensas dar? ¿Acaso no te das cuenta que estás en fracaso? El diablo empieza a confundirte Hasta un día Satanás vino Vino a tratar la manera como para que Quedente entender lo que estaba viviendo Un día Dios pidió algo que yo hiciera En un sueño Dios me habló Haga esto Maynor Y si no no Llevó una cantidad de dinero Después de hacer esa obra Unos meses después El diablo empezó a decirme Ay Dios Ahora estás sin nada Ahora mira te quedaste sin nada O sea el diablo estaba tratando la manera De confundirme Hacerme creer que por gusto lo que hice Pero ahora logro entender que no es por gusto Cuando atca chunruk Dios Cuando atcan aprender a darle al Señor Lo que Él merece No es por gusto Por eso no me canso de decir al Señor Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Dios es bueno Para mí Y en esta parte donde dice Él me sanó Él me limpió Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Quizás no tengas dinero En tu bolsillo Pero tienes una familia a tu lado Quizás caiga Hermano pero yo estoy pasando por esto Pero tienes salud Ahora ahí nos damos cuenta Que Dios es tan bueno ¿Qué tal si te pones de pie un momento conmigo? ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? Si caan reconocer Para abanma Esrangel Rukos Abanma Caan reconocer Que hoy es un hombre Dios Yo creo que Me cazap Y caí Y ya Dios Si caan reconocer Que hoy somos muy chau Dios 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 Yo creo que Me cazap como un momento en el momento en la que se le dio a su lado ¿Puede que el truco se le da a su lado? ¿Puede que el truco se le da a su lado? Quizás ese es el truco se le da a su lado Pero como gente, yo ocho Dios Ahora espete que yo no obra para que sea mal Por eso tú que el Chircabal, Sagrachapal y Caílchapal, Dios, Chávez, Señor Hay momentos Siento que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Así es, Señor Yo te agradezco Por todo lo que hace, Señor Por todo lo que hace Chachoma Por todo lo que harás Yo te agradezco Yo te agradezco Por todo lo que hace Por todo lo que hace Y yo te agradezco Y yo te agradezco De plano que Dios se ha hecho Olvidar y ver que hay Y yo te agradezco 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 3. 4. 5. 5. Catrilo Catrilo Pero lo que pasa es que es necesario Para que el Para que los propósitos de él Llega a acontecer Es necesario Es necesario que la gente Tiene que ver Que sufras Y para que digan Esta mujer sufrió Pero mire lo que Dios ha hecho con ella Es necesario ¿Se acuerdan de aquella niña cuando se murió? Era necesario que aquella niña tenía que estar muerto Cuando Jesús llegara Para que se cumpliera Ese milagro De resucitarla Pero es necesario Recuerda cuando un oro para que brille Tiene que ser pulido Cuántas veces Por eso Ya no estés reclamando No te estés metiendo en los planes de Dios Solo dirás lo que tienes que hacer ¿Papá? ¿Papá? Si usted está ahí ¿Papá? 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 Perdóname Si dudé yo de ti Por tanto que he sufrido Por tanto dolor No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte todo el día Con un corazón libre Alabarte siempre a ti Aleluya Aleluya Solo quiero alabarte Así glorificar Permítame Señor Aleluya 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 Ayúdame Señor Ayúdame 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 Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor ¡Saname! 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 ¡Saname, papá! ¡Saname! 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 La maritre juana chico peru frakaz, pero a pesar de su tronco yankig. Calabeski adkayao kigdios ka an demostrar cheritzel, jilmkot kupate nechrare. Calabeski katorra chitkankan demostrar cheritzel, jilmkot hujuhabare. Calabeski katorra manma, kankan demostrar, cheritzel, jilmkot hujuhabare. Solo aktiva esa fe. Solo aktiva esa fe. Solo aktiva esa fe, esa fe, esa fe. Are la fe, gra. Si me ponen que ingeniosa, aquí estoy. Si tuvieras fe. Si tuvieras fe. Con que brava en mal llama. Paciencia, mi hermano, el señor te va a ayudar. Toda tormenta pasa. Si tuvieras fe. Si tuvieras fe. Si tuvieras fe. Toda tormenta pasa, mi hermano. Paciencia, mi hermana, el señor te va a ayudar. i Cap forests. Cap sogga gara. Patron con Dios. Por Dios abuso. A tots von zeraov. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz Si a Cristo de los días te la pide, te la da No importa que legiones del enemigo te hagan sufrir Si a nombre de mi Cristo, sagrado nombre, te harás que huir Ahora levanta tu voz conmigo, ahora danza, danza, danza Venciendo las huestes, peligro, venciendo todas Ahora danza, 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 ahora danza delante del mar Venciendo las huestes, peligro, venciendo toda tentación ¡Bajó Daniel! ¡Bajó Daniel! ¡Bajó Daniel! ¡Bajó Daniel! ¡Bajó Dios Santo! ¡Bajó Daniel! 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 ¡ Yo tengo un Dios muy grande, maravilloso es él. Siempre amoroso, maravilloso, él es maravilloso, él es tan bueno. Yo tengo un Dios muy grande, maravilloso, él es tan bueno. Yo tengo un Dios muy grande, maravilloso. 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 No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 De la tierra. Juego, juego. Queremos más. Juego, juego. Queremos más. Juego, juego. Queremos más. Juego, juego. Queremos más. Vá, vá. ¡Vamos a ver que es toda la silla, Chón! ¡Vamos! ¡Quema, quema, quema, quema! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Poder que te llena, poder que te sana Poder que te llena, poder que te sana Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios La mano de Dios está en este lugar ¡La mano de Dios! ¡La mano de Dios está en este lugar! ¡Está para sanar! ¡Está para librar! ¡Está para sanar! ¡Está para librar! ¡Está para sanar! ¡Ya estamos, muchachas! ¡No, no! ¡Fuego, fuego, queremos más! ¡Fuego, fuego, queremos más! Se va, se va, se va, se va con la hechicería, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va, se va con la brujería, se va con el nombre de Dios Se va con el nombre de Dios, se va con el nombre de Dios, se va con el nombre de Dios Se va, se va, se va Carayuca Carayuca, mi hijo, carayuca Mi Cristo no está muerto, él está vivo Mi Cristo no está muerto, él está vivo Él está aquí, él está aquí Él está aquí, está aquí, está aquí, está aquí para estar Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Él está aquí, está aquí Él está aquí, él está aquí Él está aquí, él está aquí, él está aquí Él está aquí, él está aquí, él está aquí Él está aquí, él está aquí Él está aquí, él está aquí La Iglesia de Jesucristo 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 Esa enfermedad Es de aquí La Iglesia de Jesucristo Y te dice La Iglesia de Jesucristo Háblame Es de aquí La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Es de aquí Es de aquí La Iglesia de Jesucristo Sabes La Iglesia de Jesucristo En estos ¿Qué tal Es de aquí? La Iglesia de Jesucristo Quizás 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Aquí está La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Espíritu Espíritu La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Dios La Iglesia de Jesucristo Dios Dios ¡Séñame! 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 ¡Séámame! Sálame, 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 sálame A ver, a ver, a ver, a ver, chínate la salida Chínate la salida, chínate, no, 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 no Papá, papá Chínate, 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 chínate Papá, papá Chínate, chínate, chínate Chínate Chínate, papá, chínate Chínate, papá Chínate, papá Chínate, papá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!